La gripe aviar es una enfermedad viral que afecta tanto a las aves como a los humanos. En las aves puede causar desde infecciones leves hasta enfermedades graves y mortales. Para los humanos, aunque las infecciones son raras, pueden ser muy graves. En este video, exploraremos el reciente descubrimiento de la expansión de la gripe aviar en la Antártida y sus implicaciones tanto para la fauna local como para la salud global. La gripe aviar ha sido una preocupación global durante décadas, especialmente debido a las variantes de alta patogenicidad. Estas variantes pueden diseminarse rápidamente entre las aves y, en ocasiones, a los humanos, lo que genera una gran preocupación por posibles pandemias. Aunque la Antártida es un continente remoto y aislado, su biodiversidad no está exenta de riesgos externos. Los ecosistemas antárticos son frágiles y cualquier alteración puede tener consecuencias significativas. Un equipo científico internacional ha estado trabajando arduamente en la región Antártica para estudiar la presencia de la gripe aviar. Utilizamos métodos de muestreo rigurosos para recolectar datos de la fauna local, principalmente aves marinas. A través de estos métodos, pudimos identificar varias cepas de gripe aviar presentes en estas especies. Estos hallazgos son cruciales, ya que demuestran que incluso los ecosistemas más remotos no están a salvo de la propagación de enfermedades globales. Los riesgos para la fauna son significativos. El impacto en especies nativas de la Antártida es preocupante y existe un riesgo real de propagación a nuevas zonas. Además, la gripe aviar puede afectar la cadena trófica y el equilibrio del ecosistema, es decir, otras especies también podrían verse impactadas, lo que desestabilizaría el entorno natural. Las medidas científicas y logísticas son cruciales en este momento. Los científicos y las autoridades están considerando diversas acciones para contener la expansión. Es fundamental entender la importancia de la vigilancia global. Monitorear enfermedades zoonóticas, incluso en regiones remotas, es esencial para prevenir futuras pandemias. En resumen, hemos visto la gravedad de la situación y la importancia de este descubrimiento. Es vital que todos apoyemos la ciencia y la investigación para proteger los ecosistemas del planeta. Juntos, podemos hacer una diferencia significativa.